¡Hola! Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos. En esta ocasión os traemos explicación y reseña de un juego que para nosotros es de los mejores para iniciarse no sólo en el mundo lúdico en general, sino también en el de la colocación de trabajadores en particular. O para cuando jugadores avesados quieren jugar algo más ligero, sin entrar en profundidades o densidades como en los pilares de la tierra, o un caverna, o una agrícola, para aquellos que aún juegan a la agrícola existiendo el caverna... Lo hemos elegido porque es difícil de encontrar y parece que no se reedita. ¿Estará descatalogado? No. Si miramos el catálogo para este 2014 de la editorial, podemos encontrarlo entre otros grandes juegos. Pero nosotros hemos tenido que buscarnos una copia de segunda mano. Así, desde Funatic Channel, queremos hacer un llamamiento a debir, en pos de la difusión de nuestra noble afición, por una pronta reedición de... Stone Age. Colocamos el tablero principal en el centro de la mesa. A cada jugador se le entrega un tablero individual, 12 unidades de comida, 10 meeples del color que haya elegido, de los cuales 5 estarán hábiles desde el principio sobre su tablero individual y los otros 5 en una reserva al lado, y 2 cubos de su color, que irán el pequeño sobre la casilla 0 del registro de comida y el grande sobre la casilla 0 del registro de puntuación. En el tablero principal colocaremos el resto de las fichas de comida sobre los campos de caza, las maderas sobre el bosque, los ladrillos sobre el pozo de arcilla, la piedra sobre la cantera y el oro en el río. También pondremos las fichas de herramientas en las casillas junto al fabricante de herramientas, de manera que en un montón estén todas las caras 1 hacia arriba y en el otro todas las caras 3. Se barajan las cartas de civilización y se colocan 4 de ellas al azar, cara arriba en las casillas correspondientes y el resto se dejan en un mazo junto al tablero principal. Se mezclan las losas de construcciones y se reparten en 4 montones de 7 losas cada uno, se colocan en sus casillas correspondientes cara abajo y después se voltean las superiores. Dejamos a un lado del tablero los 7 dados y ese cubilete tan auténtico que viene con el juego y que huele a cuero que alucinas. Por último se elige el jugador inicial, se le entrega la ficha de jugador inicial y ya puede comenzar la partida. Las rondas de juego se componen de 3 fases. Colocación de personas, resolución de las personas colocadas y alimentar a la tribu. El jugador inicial comienza colocando uno o más de sus nipples hábiles, los que tiene sobre su tablero personal, en un lugar de su elección. La cantidad de anillos que haya en ese lugar indica el máximo de personas que puede haber allí. Después, el jugador a su izquierda hace lo mismo y después el tercer y cuarto jugador. Es obligatorio colocar al menos un nipple sobre el tablero cada vez que nos toque poner. Cuando el turno vuelva al jugador inicial, colocará uno o más de sus nipples hábiles si le quedan. Después, el segundo jugador, tercero y cuarto y se completan tantos turnos como sea necesario hasta que a ningún jugador le queden nipples hábiles. Vale, vale, le damos caña y para amenizar, un chiste. Un niño trobladita le entrega las notas a su padre y este le dice Hijo, que suspendas pintura rupestre tiene un pase porque no se te da bien el arte, pero que suspendas historia que llevamos dos páginas. Ya que cada ubicación permite un número de nipples diferente, puede darse el caso de que un jugador haya terminado de colocar sus unidades y a otro aún le quede. Se pueden colocar tantos nipples como anillos haya en una ubicación. Uno en el fabricante de herramientas Uno en el campo Dos de un mismo jugador en la cabaña Hasta un total de siete en cualquier lugar de recursos Un nipple sobre cada carta Y uno sobre cada construcción En los campos de caza hay una marca grande en vez de anillos pequeños Puesto que el número de nipples que puede haber allí es ilimitado No se pueden volver a colocar nipples en un lugar donde ya se hayan colocado durante esa ronda Cuando todos los jugadores hayan colocado todos sus nipples en el tablero comienza la segunda fase de la ronda El jugador inicial realiza todas las acciones propias del lugar donde colocó sus nipples antes de pasar al siguiente jugador A medida que las resuelva irá devolviendo los nipples correspondientes a su tablero individual Puede resolver estas acciones en el orden que quiera Esto es importante estratégicamente para optimizar el rendimiento Las acciones propias de cada lugar son Fabricante de herramientas El jugador retira su nipple y toma una herramienta Mientras tenga casillas libres a tal efecto en su tablero individual debe tomarla de nivel 1 y ocupar una de esas casillas Cuando al conseguir más herramientas las tres casillas tengan nivel 1 debe voltear las que hay para que muestren nivel 2 Después cambiarlas por fichas de nivel 3 Y cuando todas tengan nivel 3 ir volteándolas para que muestren nivel 4 Cada una de estas herramientas se puede utilizar una única vez por ronda para aumentar una tirada de dados con el valor que marque el nivel de dicha herramienta Campo de cultivo El jugador devuelve su nipple a su tablero individual y sube una casilla el cubo de su color en el registro de comida Este avance serán unidades de comida permanentes a la hora de alimentar a la tribu Cabaña El jugador recibe un nipple de su reserva y lo pasa a su tablero individual como nipple hábil Dicho jugador tendrá un nipple adicional para las rondas posteriores Acaba de nacer un nuevo miembro en la tribu Por eso la llaman la choza del amor Campos de caza Campos de caza El jugador toma un dado por cada persona de su color que haya en los campos de caza Los lanza todos juntos y suma sus resultados Después, si quiere puede añadir a ese resultado el valor de una de sus herramientas La herramienta se gira a 90 grados para señalar que ha sido usada en esa ronda Tras esto el resultado final se divide entre dos para determinar las unidades de comida que recibe el jugador y las pasa de los campos de caza a su tablero personal junto con sus nipples Bosque, pozo de arcilla cantera y río Cada uno de estos lugares se resuelve tirando tantos dados como nipples tenga el jugador en el lugar que vaya a resolver Igual que en los campos de caza se suman los resultados y se le añade el valor de una herramienta si tenemos y queremos El resultado final se divide entre tres en el caso del bosque entre cuatro en el pozo de arcilla entre cinco en la cantera y entre seis en el caso del río El jugador recibe de cada lugar los recursos que hayan resultado de esas operaciones Todos los recursos son infinitos así que si se acaban podremos utilizar cualquier otra cosa que nos represente Cartas de civilización Estas cartas proporcionan ingresos inmediatos indicados en la mitad superior de la carta y opciones de puntos de victoria al final de la partida indicadas en la mitad inferior de la carta Para conseguir una carta en la que el jugador haya colocado un nipple debe pagar el número de recursos que se indique en la parte superior de la casilla donde está dicha carta El jugador decide qué tipo de recurso quiere pagar normalmente madera y o ladrillos que son más baráticos Si un jugador no puede o no quiere pagar lo necesario simplemente retira su nipple lo devuelve a su tablero individual y no recibe la carta Las cartas adquiridas se colocan en la casilla a tal efecto de su tablero individual Dependiendo de la carta que adquiramos podremos Subir inmediatamente puntos de victoria Tomar unidades de comida de los campos de caza Recursos del tipo y cantidad que se indica en la carta Una tirada de dos dados por el recurso que se indique Dos recursos del tipo que queramos Esta carta no es necesaria utilizarla inmediatísimamente La podemos dejar al lado de nuestro tablero personal y utilizarla cuando nos convenga En ese momento la pondremos en la casilla de cartas de nuestro tablero personal Subir nuestro cubo, una casilla en el registro de comida Tomar una carta del mazo No podremos utilizar la ventaja inmediata que nos otorgue esa carta pero si las ventajas que tiene para el final de la partida Tomar una herramienta de las casillas del fabricante de herramientas siguiendo las normas que habíamos comentado anteriormente Una herramienta de un solo uso por el valor que marca la herramienta Esta carta también la podremos dejar junto a nuestro tablero personal hasta que decidamos utilizarla Y por último la carta de múltiple resultado en la que el jugador activo tirará tantos dados como jugadores en la partida Cada uno de los dados se asocia como indica la leyenda en la carta El jugador activo será el primero en elegir qué dado le conviene y tomar el recurso o la ventaja asociada a ese dado Después el jugador de la izquierda y así en sentido de las agujas del reloj Construcciones Estas losas proporcionan puntos de victoria durante el juego Si el jugador no quiere o no tiene para pagar dicha losa simplemente retira su mipple y no la adquiere El jugador debe pagar los recursos indicados en la losa para adquirirla E inmediatamente mueve su cubo en el registro de puntuación tantas casillas como indique la construcción adquirida Existen tres tipos de construcciones En el primero de ellos se puede ver qué recursos y cuántos de estos recursos necesitamos pagar para conseguir los puntos de victoria que se indican en la losa En el segundo el jugador debe pagar de uno a siete recursos del tipo o tipos que él prefiera Los puntos de victoria que otorga esa losa se calculan en función del valor de los recursos que el jugador haya pagado En el tercer tipo el jugador debe pagar exactamente el número de recursos que se indica de tantas clases diferentes como se indica entre paréntesis Los puntos de victoria que otorga esa losa se calculan en función del valor de los recursos que haya pagado El jugador coloca la losa de construcción conseguida en una de las casillas de su tablero personal Si ya ha completado las cinco casillas podrá apilar sobre las que ya hay las losas que consiga posteriormente Cuando todos los jugadores hayan resuelto todas las acciones de todos sus meeples y los haya llevado a su tablero personal ha llegado el momento de alimentar a la tribu Cada jugador recibe las unidades de comida indicadas por su marcador en el registro de comida A continuación, cada jugador paga una unidad de comida que se devuelve a la reserva de los campos de caza por cada mipel que tenga en su tribu incluyendo los recién llegados si ha conseguido alguno por la acción de la choza del amor Si no tiene suficiente comida puede entregar por cada unidad que le falte un recurso a su elección si es que tiene y quiere hacerlo Si un jugador no tuviera suficiente comida para alimentar a su tribu debe devolver a los campos de caza toda la comida que tenga y retroceder inmediatamente 10 puntos de victoria su marcador en el registro de puntuación Cuando haya finalizado la fase de alimentación la ficha de jugador inicial pasa al jugador a la izquierda del que lo ha sido hasta ahora para que sea el nuevo jugador inicial Se enderezan las herramientas utilizadas y se desplazan todas las cartas de civilización que queden hacia la derecha y se completan todos los huecos de derecha a izquierda con cartas de encima del mazo Ya puede dar comienzo la fase 1 de una nueva ronda El juego termina cuando se da cualquiera de estas dos circunstancias No quedan suficientes cartas de civilización para rellenar los huecos del tablero principal al comienzo de una nueva ronda En este caso el juego termina inmediatamente y se procede al recuento final de puntos O si al menos uno de los montones de losas de construcciones está vacío En este caso se termina la ronda en juego incluyendo la fase de alimentación de la tribu y se procede al recuento final de puntos Cada recurso que el jugador aún tenga sobre su tablero personal suma un punto de victoria no importa qué tipo de recurso sea Las cartas de civilización cuya mitad inferior tenga un fondo verde se puntúan multiplicando por sí mismo el número de artefactos diferentes representados en ellas Esto es, si tenemos 4 tipos de artefactos diferentes obtendremos 16 puntos de victoria Se pueden adquirir hasta 8 tipos diferentes En el espacio reservado a las cartas de nuestro tablero personal tenemos una tabla con esta referencia Las cartas de civilización cuya mitad inferior tenga en el fondo arena se puntúan multiplicando el número de individuos de cada tipo que tengamos en todas las cartas por el valor que hayamos conseguido relativo al icono que tienen al lado Esto es, si tenemos un total de 5 granjeros en nuestras cartas los multiplicaremos por el nivel que hayamos alcanzado en el registro de comida Lo mismo con los fabricantes de herramientas y la suma del nivel de herramientas que hayamos alcanzado El número de constructores por el número de construcciones que hayamos conseguido Y el número de brujos por la cantidad de meeples hábiles que tengamos El jugador con más puntos de victoria será el ganador En caso de empate, el jugador con más comida sobre su tablero personal gana Si el empate persiste, el que tenga mayor valor total en herramientas Y si aún así sigue el empate, el que tenga más personitas en su tribu Y si el empate persiste, pues echa otra partida, ¿qué queréis que os diga? Y así es como se juega a Stone Age Eso sí, para 4 jugadores Porque para 2 o 3 jugadores hay unas sencillas modificaciones Para 3 jugadores, la única diferencia es que en las zonas de recurso Bosque, Pozo de Arcillas, Cantera y Río Solo podrán colocar personas 2 de los 3 jugadores Esto es, que en el momento en que 2 jugadores hayan colocado meeples Por ejemplo, en la cantera El tercer jugador ya no podrá colocar allí Aunque haya espacios libres Pero sí en cualquier otro lugar en los que no haya colocado Alguno de los otros 2 jugadores Para 2 jugadores hay 2 diferencias La primera es similar a la de 3 jugadores Y es que en las zonas de recursos Solo podrá colocar meeples uno de los 2 jugadores Y la segunda es que de las zonas de fabricante de herramientas Choza del amor y campo de cultivo Una siempre ha de quedar libre en cada ronda Esto es, que si los jugadores deciden poner uno en el campo Y otro en el fabricante de herramientas Ninguno de los 2 podrá colocar meeples en la cabaña Durante esa ronda, por ejemplo Nuestra valoración sobre Stone Age para recién llegados al mundillo lúdico Es un juego ligero, pero sólido Con mecanismos temáticamente bastante coherentes Con un montón de opciones para conseguir puntos Y en el que observaremos como nuestras estrategias crecen A medida que vayan pasando las partidas A los jugadores más experimentados Queremos decirles que Tras haber escuchado opiniones Y haber probado cosas Y estudiado cosas como la estrategia de la hambruna Hemos de admitir que efectivamente esto rompe el juego En cuanto al espíritu que el juego persigue Pero para nada Es algo que no se pueda contrarrestar Si aún así persiste esta sensación de juego roto Por esta razón Se puede castigar la hambruna más duramente Como, por ejemplo Perdiendo un mipel hábil Si no se puede soportar el pago en alimentación Que al fin y al cabo eso es lo que pasa Cuando la gente no come Que se muere De cualquier modo Igual es preferible evitar jugar con personas Que no mantienen el espíritu del juego Que tenemos en la mesa También queríamos comentar Que hemos dicho Hemos comentado durante la explicación El cubilete genuino Esto es en las ediciones primeras En las siguientes Pues hemos observado Una pequeña bajada de calidad en el cubilete Nada que afecte al juego Te huele a cuero Que lo flipas Dejadnos vuestras opiniones Cualquier error o omisión que apreciéis O cualquier cosilla que creáis Que es digna de mención Y buscadnos en Twitter, Facebook En Instagram Cualquier aportación constructiva Será más que bienvenida Y nada más Muchas gracias por vernos Y ya sabéis que con un me gusta Con una suscripción Somos un poquito más felices Funatic Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!